Hola Daniela, ¿cómo va tu negocio? Mi negocio va muy bien, pero no me alcanza para abrir otro local. Entonces, es el momento adecuado para convertir tu empresa en franquicia. Franquiciar te permite abrir más de un local simultáneamente. Tendrás menos gastos en recursos humanos, ya que los franquiciados estarán a cargo de su propio equipo reduciendo así tu carga social. También recibirás ingresos extras para seguir expandiendo tu negocio, ya que cada inversionista te pagará por conocer tu éxito empresarial. Otra ventaja es que no tendrás que endeudarte o asumir mayor riesgo financiero para abrir más puntos de venta, ya que los franquiciados asumen la inversión de los mismos. Podrás acceder a mejores condiciones y precios con tus proveedores, ya que no solo comprarás para ti, sino para toda la red reduciendo así tus costos por economía de escala. Tu marca será más reconocida y crecerá tu posicionamiento y el valor de tu empresa. Tendrás más tiempo para ti, ya que podrás confiar que la gestión de los nuevos puntos será la adecuada, ya que estará a cargo de tus franquiciados. Tendrás una fuente mayor de ideas y las mejoras podrán implementarse más rápido. Por esto y muchas razones más, es momento de franquiciar tu negocio. ¡Qué bien suena eso! ¿Qué tengo que hacer? Preparándote para gestionar una cadena y aprendiendo a crecer de manera sostenible. Nosotros, PMKT, te apoyaremos a convertir tu negocio en franquicia. Somos una consultora con más de 15 años de experiencia y venimos trabajando con más de 130 marcas de diversos países. Somos un equipo profesional comprometido en brindar soluciones integrales para la expansión de tu negocio. Estaremos contigo en todo momento. Para mayor información, llámanos al 994-031-760 o escríbenos a franquicias.pmktconsulting.pt Separa tu cita hoy.